La pregunta más importante El rincón de la palabra Lunes, 3 de octubre de 2022 Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37 En aquel tiempo, se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba, «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?» Él le dijo, «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?» Él contestó, «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo». Él le dijo, «Bien dicho. Haz esto y tendrás la vida». Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, «¿Y quién es mi prójimo?» Jesús dijo, «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto». Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él y, al verlo, le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos denarios y, dándoselos al posadero, le dijo, «Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta». «¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos?» Él contestó, «El que practicó la misericordia con él». Díjole Jesús, «Anda, haz tú lo mismo». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Dos preguntas del Evangelio nos ayudan a meditar esta palabra. La primera es, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y la segunda pregunta es, ¿quién es mi prójimo? El Señor Jesús da la respuesta de lo necesario para tener la vida eterna. Su respuesta es, amar a Dios y amar al prójimo. Ese prójimo es aquel que es capaz de portarse como el buen samaritano, que asume sobre sí mismo el peso de aquel hermano que estaba medio muerto. Asumir el Evangelio es asumir un compromiso por los otros, sin importar quiénes son. Jesús responde la pregunta más importante con la respuesta más importante. En la respuesta de Cristo hallamos el plan de vida a seguir para ser felices y para llevar felicidad a los demás. Comunidad Católica Virtual Beato Carloacutis, ruega por nosotros.